Hija de la cascanueces, ¿cómo se llama? Esta es la dulzura, hija de Catiusquito, trochadora, pero trochadora de las que no lo mueven a uno e hija de la yegua cascanueces, la hija de la castellana que está en Estados Unidos y de rescate tiene 34 meses y está preñada de amuletos, está muy preñada esta es una yegua famosa y se va a formar todavía mucho y no mueve al que va encima, es mejor esta yegua que cualquier zina o que uno sentase en una silla Lleguela Germán, color cerrado sin lucer y sin nada, castaña, castaña cerrada de clavo pasado